Hola amigos, antes de comenzar con el video les quiero recordar que en la descripción tienen un link para descargar completamente gratis la aplicación de OneFootball para Android y IOS. Esta es una aplicación de fútbol donde puedes ver las noticias, fichajes, resultados, clasificación y mucho más. En la app puedes coger tu equipo o selección favorita y te llegarán las notificaciones al instante. Te la recomiendo mucho, yo la uso a diario. No siendo más, comencemos con el video. Barrientos a la derecha, Belmonte en el centro y Moreno a la izquierda, los tres volantes. Recupera la pelota Sánchez, se venía por allá Díaz, Andrada la hace fácil, lo que podía ser complicado. Le sube por la izquierda Fuentes, la controla Sánchez. Cortaba la jugada Piedraíta, rebota Teo, bateo, abajo domina Andrada. Muy bien el arquero del equipo argentino. Danger, llega Barrientos. ¡Gol! García Guerreño. ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 Marca Oliveira, también Godoy Allí va Teo, el freno de Teo Cambió al otro lado para Moreno Sale Burián Moreno, ¡Gol! 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 ¡Gol de Junior! Lo hizo Daniel Moreno Después De la intervención genial Definitivamente la intrusión Por estar en la cuerda floja Moreno, por afuera es bravísimo Junior Moreno Moreno la cruzó Le quedó a Díaz, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Junior Díaz! Creo que calculó mal en el salto Molina Díaz encontró el regalo En el mal salto del adversario Y de media vuelta fusiló A un Zahín Está ganando 1 a 0 Junior De local con el gol de Díaz El que tiene Junior en el final En el minuto final Mirá vos, qué momento Llega Pérez Pérez ¡Gol! 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 ¡Gol de Junior! Lo hizo Pérez de penal Junior 2-0 para la defensa en el final Se le cayó la estantería al equipo argentino Saca Toñi Sigue Toñi Juega al centro Le puede pegar Blanco Encima Pateaba de Pérez La media vuelta ¡Gol! Miranda ¡Gol! De defensa Los 18 minutos y medio Una volea extraordinaria de Miranda Y fue la guitarra de Lolo Pegó en el palo y se metió Defensa 1-0 Junior Exactamente A él y a Letanú En el equipo del tomate Hugo Cosia Hugo Cosia, sí señor Frena Delgado Mete Rafael Venía Cerro Está el segundo Fernández ¡Gol! 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 De defensa Sando Teo Gutiérrez El centro que vino de Miranda Arriba Barbosa El despeje de Pérez Saltaba Cerro La media vuelta ¡Gol! ¡Fernández! ¡Gol! 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 Enganchó Está solo pico en el medio Sigue Cantillo El pase para Johnny González Cantillo para pegarle Dominó Cambió para la derecha Jugó el pase para... ¡Gol! 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 Luis Díaz La metió en el ángulo Ahora para Javes La dejaron para Teófilo ¡Teófilo! Llegó Mauricio Espinosa Que corre por Occidental Dijo que Teo Estaba en un fútbol lugar Vamos a tener tranquilidad Para ayudarnos De la reputación Gol de Juniors Mar Gol de Juniors Mar Marcos ¡Gol! ¡Brujit! ¡Gol! Teófilo Gutiérrez Lo marcó El mal protagonista hoy En el minuto 41 Uno Junior de Vecita Senta Fe Del Bombardero Vamos ya Al segundo tiempo Al medio rechaza Senta Fe Va entregándola A Rey Rodríguez No pudo picar Primero va llegando Para Don Piedreita Recibió un pase ¡Barrón! ¡Gol! 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 ¡Gol de Juniors! ¡Pero que creas! ¡Gol de Juniors! Manejo de la bola Para el equipo Barranquillero Sí quedando Díaz Aquí estaba el sentido De cabeza ¡Ah! Solís para sacarla Y ojo Siguera por la viva Atención Don Pongarra Remataba ¡Sí! Observar el video Emil nos advertía Teo no se percata De la situación Y sigue celebrando Sí, correcto Es lo más extraño Senta un Senta un Senta un Senta un Senta un Es decir El señor Maldana No me diga Que me toca Sistar Y es gol Y la bola Al fondo de la portería No me tocó hacer Control Senta Gol Gol De Junior De Barranquilla ¡Suscríbete al canal!